Hola, bienvenido a Diócesis TV. Cuando empieza esta semana, una especial semana, porque ha traído a la espalda, a su último fin de semana, naturalmente la cumbre de Washington, donde han intervenido, ya te lo dije el viernes, y ahora no tengo más remedio que reiterarme en aquello, porque todos los medios de comunicación del mundo, por lo menos del mundo civilizado, han estado pendientes de esa cumbre. Quizás se le esté pidiendo más de lo que es capaz de hacer, de lo que es capaz de conseguir. Hay posiciones muy encontradas, pero al mismo tiempo bastante coincidentes en que es muy difícil quitarle el dogal que tiene puesto desde mucho tiempo a el mundo en general, y en especial el mundo occidental. Fíjate qué posiciones más divergentes, por ejemplo, la de Sarkozy, que como sabes es presidente de turno de la Unión Europea, y el presidente que se va, Bush. Bush dice que el capitalismo ha triunfado, y que eso de pensar en una renovación de lo que es fundamentalmente el capitalismo no deja de ser un absurdo. Nicolás Sarkozy dice que hay que reinventar el capitalismo y llegar a un capitalismo ético. Es muy difícil. Ambas cosas son difíciles. El capitalismo puro y duro, que se apoya únicamente en el liberalismo, en hacer que los mercados sean absolutamente libres, pone en manos de muy poca gente el capital mundial, y permite que haya países que se mueren de hambre, y la refundación del capitalismo significa que hasta aquí la ética no ha sido precisamente la bandera, la más expresiva bandera del capitalismo tradicional. ¿A dónde vamos? Yo quisiera decirte algo, y te pido que lo pienses un poco. ¿No será al hombre al que hay que refundar? Todos están pensando en que no existan paraísos fiscales, en que haya una gran diafanidad en las cuentas de los bancos. Otros, cada uno, dice su opinión. Nosotros queremos dejarte esta. Lo que hay que refundar es el hombre, y ese no lo hace más que la doctrina y la persona del Señor Jesucristo. Hasta mañana.